Dicen que Dios tiene sueños, ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos, mira que hermoso destello eres Dicen que hay una casa, en donde el tiempo no pasa Dicen que no están muy lejos, puedes llegar si te atreves a creer Todos a la mesa, nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa, gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Dicen que hay un banquete, inagotable y creciente Dicen que el Rey quiere verte Hay un lugar preparado para ti Hay un lugar preparado para mí Todos a la mesa, nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa, gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Oh, 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 oh Todos a la mesa, nadie queda afuera Ya no hay nada que temer Esta es la promesa, gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Oh, 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 oh Ya no hay nada que temer Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira que el mozo de Steve and Steve 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 Un lisiado a la mesa se sentó Con vergüenza sus heridas ocultó Más al rey no le importó su condición Bienvenido, hijo mío, declaro Y el lisiado en la historia era yo Más paulada en la historia era yo Más paulada en la historia era yo Gracias.